hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mi ximal cuadrado en esta ocasión nos llegó un pop muy especial uno que acaba de salir y creo que viene con protectorcito igual llegó por mercadolibre vía DHL lo cual agradezco mucho vamos a ver qué tan bien empaquetado viene a ver qué onda entonces abrimos y ya sé que hemos venido a comprar el cúter y no lo he hecho entonces voy a comprarlo pronto hasta esto la caja se siente bien vamos a ver qué tal abrimos, abrimos, buena protección y aquí está es un protector y si es un protector semi rígido nunca había tenido uno y me alegra ya tener uno y aquí está super saiyan gods super saiyan vichito se ve súper bien y viene envuelto me alegra se ve súper súper padre vamos a ver si lo podemos abrir esto viene pegado creo que trae una pestaña la verdad lo desconozco así viene aquí está vamos a ver si podemos abrirlo ahí está aquí está aquí está y vamos a sacarlo este es un protector semi rígido y aquí está el esperado pechito con la etiqueta de hot topic viene aquí comprado 12.50 dólares o 15 dólares canadienses viene igual con su código vamos a ver vamos a ver aquí está dragon ball super saiyan gods super saiyan vichito vamos a sacarlo para ver qué tal ponemos esto aquí y aquí lo tenemos el fabuloso pechito lo que me encanta de este como es de vietnam el código debe coincidir 18 10 18 exactamente 18 de octubre de 2018 tiene el cabello metálico aquí está en super saiyan blue tiene los pendientes potara y wow está muy muy bonito aquí le falló tantita la pintura pero en general se ve bien wow me encantó le dejo los detalles acá abajo en la descripción vienen en camino me parece que dos esos se van a poner en venta uno sin sticker y creo que el otro viene con sticker y este se queda conmigo wow bueno eso sería todo por este video espero les haya gustado vean los detalles vean eso este pechito me gusta muchísimo más que el super saiyan normal creo que este hasta ahorita es mi buff favorito y merece su protector bueno ahora si me despido yo soy Archislas esto es mi shimal cuadrado bye y